Debe que supe distinguir entre amor y mujer Debe que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso Y al cabo de tanto besar a otro recuerdo yo Cuando el centro de mi juventud con el final de tu vivienda Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar Aliento Encerí a ver, mujer de recicero navegar Los sentantes me llevas hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el cor tanto suave de tu piel Que nuestro amor supo vencer al tiempo Y búscame cuando la nave entienda su espector Por completo la noche entre mis brazos Y en el lugar que allá en la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!